Colación espiritual de esta tarde. Ten la certeza de que todo aquello que pudieses estar enfrentando no es nada comparado con lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, si se lo permites. Confía en Jesús, confía en su amor y en su respaldo. Él está ahí para apoyarte. Dios te ayuda, te sana, te da fuerzas y esperanzas, pero tienes que dar lo mejor de ti para concretar todo lo que deseas y quieres. No te quedes escarbando en terreno árido. Prosigue, lucha, sé la mejor versión de ti mismo. Canta alegremente como el salmista. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda. Ánimo, ponte alegre como si ya tienes lo que pediste al Señor. Repite ahora. Gracias, Señor, por las personas que están a mi lado y que me ayudan a seguir adelante. Gracias por la vida y por cada situación que colocas en mi camino, porque sé que es para mi pleno crecimiento. Amén. Buenas tardes.